¡Muy buenas amigos! Bienvenidos a Teladictos, atentos a la inesperada despedida de Pablo Motos del hormiguero y es que por primera vez en 15 años, por primera vez en toda su historia, el presentador no ha podido presentar el programa. Pablo Motos ha faltado el hormiguero y el presentador ha sido sustituido por Nuria Roca, que ha pasado de ser colaboradora a conductora de forma temporal. Motos ha tenido que echarse a un lado tras haber estado en contacto con una persona que ha dado positivo. Así ha sido el propio Motos el que lo ha explicado en un vídeo desde su cuenta de Instagram, diciendo Hola, pues aquí estoy en casa, resulta que esta tarde una persona se ha hecho un test y le ha dado positivo. Yo por precaución, como estuve en contacto con él, me he venido a casa. Le acaban de hacer la prueba porque dicen que el test no está muy claro porque no está bien hecho y digamos que no es concluyente. Yo me he hecho otra, que sale mañana la prueba y mañana saldremos de dudas. Igual todo ha sido una falsa alarma, que es lo que espero, y mañana poder estar otra vez con vosotros. Proseguí explicando a todos sus fans. De esta manera, a la espera del resultado negativo de la prueba, Pablo Motos debe asuntarse de sus funciones como presentador del hormiguero. Me da mucha pena, pero hoy por primera vez en 15 años no estaré en el programa. Espero estar mañana de nuevo con vosotros. Se lamentaba él mismo desde las redes sociales. Nuria Roca lo ha hecho bastante bien. Evidentemente, como dijo ella, no soy Pablo Motos. Empezaba explicando a la audiencia. También resaltaba el hecho histórico de que se estaba viviendo algo en primicia que nunca había ocurrido en 15 años, ni en 2261 programas, que se dice pronto. Tras esto explicaba que ella sería su sustituta hasta que pudiera reincorporarse a su puesto de trabajo y que el presentador se encuentra en perfecto estado. Se encuentra perfectamente, pero ha estado en contacto con una persona que ha dado positivo y, por precaución, le hemos mandado para casa. Y me ha dejado a mí este bonito regalo, decía. La verdad es que, quieras o no, presentar el hormiguero es todo un premio. Y Nuria Roca, que siempre ha tenido fama de fracasita, en el sentido de que todos los programas que presentó fracasaron, quitando Waku Waku, pues, oye, un premio para ella. Comentar, opinar qué os ha parecido este cambio, si lo habéis descubierto, si os sorprendió de noche o lo habéis averiguado ahora mismo. Nos vemos en un próximo teladictos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!